Esta noticia es presentada por Vital Corporation. Por otra parte, doctor, bueno, recientemente ha presentado un trabajo de investigación muy importante que, bueno, lo llevó a un viaje bastante largo. Y si puede comentarnos de qué se trató, cómo fue la experiencia, algo muy importante también y muy destacado en lo que tiene que ver en materia económica. Sí, la verdad que es un congreso muy importante organizado por SASE, que básicamente es una organización que estudia los cambios sociales y económicos. Y bueno, se realizó este año en la ciudad de Limerick, Irlanda. Me tocó exponer el 28, en este caso de junio. Había alrededor de 1.500 científicos de todo el mundo, mayormente de Europa, también de Estados Unidos, algunos de Sudamérica. Y bueno, la verdad que ha sido una experiencia notable, era una experiencia muy buena, atendiendo el nivel del congreso y por otra parte también el poder exponer tu trabajo científico, someterla a la comunidad científica, someterle para que cuestionen, para que evalúen, ¿verdad? Y la satisfacción en este caso de que el trabajo, ¿verdad? En sí no ha recibido ningún tipo de cuestionamiento, lo que nos permite inferir, ¿verdad? De que estamos haciendo buenos trabajos en ese sentido. Bueno, fundamental esto porque también se aportan datos para, y seguramente, compartir experiencias. Y usted en su rol de, bueno, secretario, en su rol, en el rol que cumple en la planificación en el departamento de Itapuá, compartir experiencias, ver también cómo otros países del mundo se manejan en ese ámbito, seguramente se podrá aplicar. Sí, totalmente. Sobre todo el tema de conocimiento y todo lo que en este momento se está estudiando y se está investigando, es muy importante estar actualizado. Y bueno, ese es el punto donde uno encuentra toda esa información. No te olvides, Lucas, que nosotros normalmente recibimos conocimiento muy tarde, en comparación a otros países. Normalmente, este tipo de trabajos, si uno quiere acceder a estos trabajos científicos, son de pago. Nosotros no tenemos mucho acceso a ese tipo de, digamos, de artículos. Y bueno, estar en ese lugar, conocer un poco todos los trabajos de los otros colegas, y por otra parte, también someter a tu trabajo, realmente ha sido una experiencia muy, pero muy positiva. ¡Gracias!